En la línea de Kei Geiro, vamos con la segunda parte. Claro. Que no sé si configura técnicamente una infidelidad hecha de derecha. Ahora las infidelidades, yo he mandado dos mensajitos. Pero para, para. Si vos de casualidad, de casualidad, no es que estés revisando, mirás así, pues sin querer, y ves que Cecilia, tu pareja, tiene un intercambio subidito de tono con un señor. Te enojas. Primero yo no reviso teléfonos. No, por eso te aclaré. Pero no mirás de casualidad. Te llega. O no entra. Te llega una captura. Claro. Preguntaría. ¿No te sentirías un pelotudo, ponele? No. No sé, digo. Es verdad. Si veo. De pronto, me parece. ¿Cómo voy a sentir un pelotudo? Yo, bueno, tomo una decisión, tomo una decisión. No me comprometan a mí, yo no voy a pasar. Beto, me dicen que Wanda borró, aparentemente habría borrado el tuit contra Maglietti por la presión popular. No me diga. Quedate, Ale, quedate ahí, ¿eh? Actoy, actoy. Bueno. Disculpa que te interrumpimos el descanso un ratito. Segunda parte, a ver. ¿Hay más? Wanda y Mauro Icardi. ¿Se separaron por los mensajes que encontró Wanda de Icardi con la China Suárez? No me pidan que yo no ponga mano de vez en cuando. Wanda dejó a Mauro Icardi a partir de los mensajes que ella encontró y que ella leyó y que son reales, que no son de Instagram, son de Telegram. Ah, mirá vos. La zorra de la que habla Wanda en las historias es la China Suárez. Es la China Suárez. ¿Qué dices? Repitiendo la historia, primero que entre la China y Wanda hay un mínimo vínculo. No nos olvidemos que la China es amiga de Zaira, tienen la misma agencia. No hay más código. Es amiga de Paula Chávez y María Elcierro. Eran. Bueno, y hay como un grupo. La relación de la China se cortó con todas. Todas las amigas están súper enojadas. Ella acaba de poner hoy en sus mejores amigos de Instagram una historita donde dice La China Suárez. Estoy en la crisis y me dejaron sola. Con los que quedan vivos. A todas les niega todo. Paula Chávez le dijo textual, sos un soñete. ¿Cómo? Sos un soñete. Ya, nosotros entendemos a la gente. Escuchen y graben esto. En una conversación el sábado, Icardi, ¿viste? Cuando vos estás sucio, le empieza a preguntar a Wanda o a decirle vos estás en algo rara, te veo rara, te veo distante, mostrame el teléfono, mostrame el teléfono, quiero ver tu mensaje. Y Wanda le dijo, sí, toma. ¿Qué hijo de... Yo no puedo creer. Él le pidió las claves, empezó a leerle el Instagram, bien tóxico. Que esto es típico de los tipos que se mandan cagadas. Fíjate esto. Yo siempre cuento que él llegó y yo lo conocía porque éramos amigos también. Y él tenía sus siete teléfonos que eran conocidos en el Inter. Era en todos lados, era Mauro, llegaba con su pila de teléfonos. ¿Siete teléfonos? Siete. Ay, Dios mío. No sé qué hacía, las separaba por países, no sé qué hacía. Pero... ¡Qué genial! Y no, de repente, pero cambió de una manera impresionante. O sea... Eso no está pasando. La pasó. La pasó. Wanda le dice, pero ¿por qué tanta pregunta? Yo no estoy rara, estoy todo el día con los cinco pibes, qué pasó que no sé. Él dice, dame tu teléfono. Cuidado, ¿eh? Cuando Wanda agarra el teléfono de Cardi y encuentra... Le encontró todo el Telegram. ...con conversaciones con... La China Suárez. Con ella nada más. La China pidiéndole de verse. La China rogándole, qué lástima que sos tan conocido, muero por verte. ¡Mi vida! Hasta ahora no hay sexo comprobado. Papi, papi, papi. Pues aparece esto. Me gustaría encontrarte en un boliche. Parece que este sería el mensaje que le mandó la China a Mauro Icardi porque Wanda se lo vio en el teléfono y ahí se pudrió todo y se fue. Hay que educar para el amor, hijo de p***a. Hoy a la mañana ella le pidió el divorcio. Como ella está en su casa. La foto que hoy subió sin el anillo y eso. Subió a su casa de Milán porque están las nenas. Las nenas no saben nada. Ella no gritó. Me parece muy bien. Y mientras el joven futbolista no quiere ni atarse los botines y la China pierde hasta las amigas de su infancia, Doña Wanda se muestra en las redes más libre que el viento. Y qué tormenta de barro y tierra que desató. Y además... Poné la foto del anillo que la subió antes de empezar el programa, que es la mano derecha. ¿No? Esa es la mano derecha, ¿verdad? Bueno, entonces nos está tomando el pelo. Cuando ella se casó con Icardi, les mostró a todo el mundo el anillo de cazada y el anillo de cazado de Icardi, pero con la mano izquierda. Te muestro primero la del civil. Mano derecha, no hay anillo. Mano derecha, no hay anillo. Wanda fue al recital de Camilo y de Baluna. Bueno, en ese recital estaban Ricky Sarkani, varias modelos, amigas de Wanda, varias personas. La China Suárez, desde Madrid, lo llama a Ricky por FaceTime. Hay un montón de testigos de esta conversación para saludarlo. Hablando de chetos. Y le dice, pasame con Wanda, que la quiero saludar. Hola, culo roto, ¿cómo le vas? Y Wanda se la puso a saludar, estaban todos en el camarín para hacer el meet and greet con Eva Luna y con Camilo. ¡Me chupo huevo! Corta y le manda un teléfono, un mensaje a Icardi y le dice, qué lindo que estabas. Epa, epa, epa. Es este, el mensaje, dice, algún día tenemos que salir de joda, vos y yo. Con ventillera. En alguna parte del mundo donde no te conozca. Chirusa. ¿Quién escribe esto, Janina? Daniel Scioli. ¿Quién quiere salir de joda? La China Suárez. Si estás, si estás nervioso. Él fue a jugar un partido de fútbol con un actor. Sí, sí, con un actor uruguayo. Y ella se rió de él y le mandaba mensajes a Icardi mostrándole lo mal que jugaba Vicuña. Es raro, porque venimos de Eugenia Tobal, de Pampita y ahora Wanda. O sea, una puntería. Cinco en huencha. ¿Habrá reconciliación en la pareja? ¿O por el contrario, terminarán Icardi y la China Suárez juntos? ¿Y en ese caso, volverá Maxi López con Wanda y Zaira con Forlán? En fin, si todo esto está armado con el solo fin de que Don Nara vuelva a tener pantalla, me parece un montón. No, el despelote crece porque aparentemente la trató Wanda a la China de zorra. Sí. Greenpeace sale ahora en defensa de las zorras pidiendo que no las estigmaticen. Que la zorra no tiene nada que... No, mentira. No, mentira. No, mentira. No, mentira. No. Bueno, ahí fue lo que se... Cuando una persona, por ejemplo, en televisión dice, sí, es la China. O sea, y si no fuera, ¿merece que se le haga una acción judicial? Sí, puede ella decir que sufrió daños y perjuicios o calumnias e injuria. Lo que pasa es que va a tener que demandar a medio mundo. ¿Cómo, Ale? La están persiguiendo, mirá. Los paparazzi, los paparazzi. La persigue los paparazzi. Está buscando un cargador. ¿Otra? Sí. Sí, sí, te escuchamos bárbaro, ¿eh? Perfecto. Yo estoy tratando de conectarme a algún lado. Tranqui, tampoco que te sea una situación embarazosa. Hay, no sé, 700 comentarios ya al de la boludita que fue a la universidad. A favor y en contra, ¿no? Sí. Después también hay gente que por ahí hay tanto exhibicionismo de parte de esta chica guantana de hace años que están esperándola también. ¿Por qué yo no tengo? ¿No? ¿Cómo, querido? Porque llega más tarde. Porque tenés que ir a Twitter y respuesta. A la derecha. A la derecha. Ay, Dios, ahora hay que asistirlo a... Una clase en VIP. No lo puedo creer. Como le gusta llamar la atención. Por Dios. Igual en líneas generales... ¿Estás enojada conmigo? No, no estoy enojada. Porque la noticia pasa por otro lado. Si tengo una duda, no la puedo ayudar. ¿Qué duda? ¿Dónde conseguía eso? Se me pone gordita. Basta, Che. Yo lo que digo es que en líneas generales las mujeres apoyan o apoyamos a Wanda. Es difícil lo de... Claro. No sé cuál es la situación actual de la China. Sí, pero una cosa es apoyar a Wanda, otra cosa es matar a... ¿Y por qué la vas a matar a la China? No, por eso digo. Y por otro lado, nadie está hablando en sí puntualmente o todos los ojos puestos en Icardi, ¿no? Si él hubiese cortado ahí, le dice, bueno, dale, vamos al boliche con Wanda. Los tres, la corta menos diez. No, claro, pero él lo dijo. Pero si te gusta el Bibi, ¿viste? Te gusta el Durazno, báncate la pelusa, papito. No, pero es porque está bien. Si te escriben de una cuenta verificada, alguien conocido. Sí, pero no viste que ahí la Torre y otras personas decían que hay Telegram. Ahí, ¿viste? Un secreto que contendría cosas más picantes. Vos no le decís a un tipo, hacete el bolso y rajate por un mensajito jiji. No, y debe haber más cosas. Pero parece, ahora me dicen que borró el tuit, Wanda Nara. Sí, borró. ¿Contra Maglietti? Sí, lo borró el tuit. ¿Por qué? Pero igual es un poco la técnica de ella. Ella publica, borra, sigue, deja de seguir, todo el tiempo lo está haciendo. Es un poco lo que hizo durante todo este fin de semana. Está borrando todo, Beto, porque mirá, del 4 de octubre nada más. Claro. Borra, pone, borra, pone, borra, pero bueno, hay que estar atentos. Allá son las tres de la mañana o me equivoco? Sí, sí. Dos de la mañana. Bueno, pero con la angustia que viene viviendo. No, que entendés. Debe estar sin dormir. Muchas risas, muchas risas, pero hay que vivir. ¿Y qué dice don Andrés Nara? ¿Habló Andrés? No, y yo todavía no habló Andrés. No vamos a trabajar, no vamos a trabajar. Ahí te vemos, sale. Repercusiones, mensajito, te debe estar estallando el celular. Me está estallando el teléfono, aparte nadie se esperaba que me contestara. Y lo borró, estuve buscando. Cuando quería contestar, justamente, me di cuenta que lo había borrado porque no está más. Ustedes medio tardecían que estaban volviendo juntos a París. No entiendo por qué se nos cortan todos fuerzas. Se tiene que amigar, Ale, con Wanda. ¿Qué dije yo? Que tomen un té. Que se junte a tomar un té. ¿Cómo lo hace? Que se iban a reconciliar. Sí, yo no tengo ninguna duda que esto no marca una separación. ¿Quién se separa por dos mensajes por mensaje privado de Instagram, chicos? Por favor. ¿Lo que dije yo, Beto? Pero, de alguna manera, Wanda muestra su poder. Frente a un chico bastante como introspectivo, parece. Ella es la manager, la representante. Esa es la manager. Prácticamente lo conoció virgen a Mauro. Bueno, ¿qué sabe? Pará, pará. Dijo que tenía siete teléfonos cuando lo conoció. ¿Qué te reís, Ale, vos? No, no querés, lo conoció virgen. Prácticamente, sí, era un chico que de chiquitito jugaba. Prácticamente lo conoció virgen a Mauro. Era un purrete. Era un purrete, claro. Pero un purrete tenía 18 minutos. Ahora, los actores secundarios de todo este culebrón, ¿no? Es interesante los que van apareciendo. Vicuña, se supone que la niñera, ¿no? Alguien le dijo y le dio un consejo a la China. ¿Las ex amigas de la China? Claro. Que no se meta Messi, por favor, que no la iquena. Por favor, por favor, de nada. No toquen ahí. La vengadora, es la gran vengadora, finalmente. Se vengó de Cabré, se vengó de Vicuña. Mirá. Es una estrategia también, una gran vengadora. Claro, claro. Sí. Espérame, Ale, por favor, ¿eh? Bueno, Ale. A ver, mi Magliti, si está por ahí. ¿Tenés algo que agregar, algo que sumar? Si no, te liberamos. ¿Cómo vas a estar toda la noche ahí? Ustedes, que encantada de estar con ustedes, no me extrañaba mucho. Ay, mentira, mentira. Por un lado, por un lado mejor que quitó ese tuit contra vos. Sí, me encanta estar en el quilombo. La verdad es que por lo menos me contesta Wanda Nara y no Edith, ponele. Es un upgrade, está bien. Es verdad, claro. Es una premium. Ponele algo vos ahora, Edith. Así te levantan los medios vos. No, no, no. Yo ya tuve bastante con Susana Jiménez la semana pasada. Quiero estar tranquila ahora. Me dice Piaggio, Wanda es viva. Sabe que si deja 10 minutos ese tuit, empiezan a llamar a Ale de los medios de Europa. Claro, y lo que te pasa, y Beto, ya me están llamando a mí, mis amigos colombianos y de México. Esto, mañana cuando se levanten los medios en París. Magliti, es nota mañana. Pará, Wanda está viendo bendita. Sí, sí, sí. Eso nos dicen. Bueno, le mandamos un saludo. Ojalá que se resuelva rápido. No, debe estar viajando con el marido de vuelta allá. ¿A París? A París. ¿Otra vez? ¿Cuánto avión privado? Ellos tienen wifi en el avión. Extraño. Claro. En fin. Yo nunca pude hablar en un avión. Ojalá se resuelva rápido, rápidamente. No queremos que sufra nadie, ¿no? No, es lo chico, Beto. Un beso, Ale. Un beso, chicos. Pasala lindo, descansa. Gracias, muchas gracias. Chau, chau. Qué loco.